Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. El día de hoy les traigo tres perfumes árabes que te volarán la cabeza. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate a ver este video. La perfumería árabe está rompiendo el mercado. Está entrando con grandes propuestas, con grandes aromas, inspirándose en muchos perfumes de diseñador o de nicho hiper carísimos, reduciendo los costos y manteniendo una muy buena calidad aromática. La realidad es que la perfumería árabe está entrando con fuerza y está dando una competencia bárbara a los precios tan altos y a las pobres prestaciones de muchos de los nuevos lanzamientos de la perfumería, al menos del mundo comercial. ¿Qué imitan las botellas? Ya depende de ti si los quieres comprar o no. Yo me quedo con el aroma que es lo que para mí me importa. Y antes de empezar con este top 3 te traigo dos pilones. Dos francias igual de buenas que las otras tres, pero que tendrían, digamos, que estar en el peldaño 4 y 5. Pero son pilones. La primera hay una vieja conocida del canal, Emil Celestial. Una fragancia que dicen algunos que se parece al logo de las águilas de la América para nada. Y es una fragancia única, diferente, espectacular en mi opinión, con un aroma que me evoca paz, tranquilidad. Es una fragancia con una salida mineral. Imagínense estar al lado de las rocas donde está chocando el agua y tendremos esa sensación fresca, mineral, rocosa. A un lado hay un campo de flores amplio, flores blancas. Tendremos una nota que se llama Inmortal que aporta un tema floral a terciopelados y lo podemos imaginar de esa forma. Tendremos hojas de violeta, tendremos toques especiados que acompañan a una gamusa sutil, ligera, pero súper elegante. Es una fragancia inspirada en la llamada Ganymede de Marc-Antoine Barros. Que cuando yo pude conseguir esta de Boise Imperial, de Boise Imperial de Essential Parfums, me recordó un tanto a esta en la faceta final, en el secado, pero no es un clon ni para nada. Son fragancias que van por dos lados diferentes. Esta se va por el lado floral y la de Boise Imperial se va por el lado maderado. Una duración bastante buena. Superior a las 6 horas y una proyección de una hora a dos horas. Es una fragancia diferente. Es una fragancia que te hará sentir bastante bien. Y la segunda opción que te traigo de los pilones es Big Ben London de Le Chamou. Una submarca de Emper que viene con esta Big Ben en la parte superior incrustada. Una botella que para mí se me hace muy bonita. Un atomizador, véanlo. Espectacular. Es espectacular la forma en que trabajan los atomizadores, casi todos los perfumes de Emper. Una fragancia que te va a recordar de inmediato, pero casi de inmediato a esta de... Ya que enfoque. No quiere enfocar, no quiere enfocar. No quiere enfocar, pero es Santal 33. Ahí está. Perdón, Santal 33. Pero con un twist diferente. Es decir, tendremos el cedro, el sándalo, el papiro, el cuero. Pero en Big Ben London tendremos una faceta, un puntito cítrico con un toque floral de iris que le da un giro sutil, pero suficiente para decir qué buen perfume traigo. Sé que es una inspiración de Santal 33, pero tiene su giro, tiene su twist, lo cual para mí lo hace diferente hasta cierto punto y riquísimo de usar. Es una fragancia súper fácil de usar. Una fragancia que va sobre las 6, 7 horas de duración. Una previsión de una hora más o menos. Cualquiera de estas dos fragancias, la verdad es que son deliciosas. Ambas las veo de camisa blanca, limpias, eventos formales a semiformales, de uso diurno. Dos fragancias que una mujer o un hombre pueden llevar sin ningún problema. Y para aquellos que busquen una inspiración de Santal 33, la gente de Le Chamou y Emper traen Big Ben London Blanc. Y la gente de Emir Celestial, si buscas Ganymede de Marc-Antoine Barros, busca Emir Celestial. Ambas muy buenas opciones y son los pilones de este video. La primera de la lista. Una fragancia con un aroma espectacular. Ideal para el día a día. Vas a oler bien a donde quiera que vayas. Una fragancia que gusta. Una fragancia que llama la atención. Una fragancia que brillarás por este punto de pulcritud y frescura que maneja. Inspirada en una fragancia súper cara de la marca LV. Estamos hablando de Intimation de Emper. Una fragancia de verdad espectacular. Y vean este atomizador. Frescura. Limpieza. Elegancia. Tiene todo. Es una fragancia que por una décima parte del valor de la fragancia de LV, Imagination, tendremos una misma, ¿cómo decirlo? Un mismo tema aromático. Quizá las calidades son diferentes. Pero el tema aromático, comparado lado a lado, son fragancias muy similares. Es una fragancia cargada de notas cítricas como mandarina, naranja, bergamota. Un toque fresco como si fuera sidra. Va secando la fragancia y tendremos un punto de neroli. Tendremos un punto ligeramente especiado del jengibre. Tendremos una base de ambroxan, de maderas. Un punto dulcesón ambarado. Es una fragancia de verdad espectacular que me encanta. Adictiva, limpia, fresca, ideal para el día a día. Cuesta una décima parte que la otra. Que sí, la botella y todo lo que ustedes quieran. Pero el aroma es lo que usamos. La botella no la sacamos. Por el precio. El aroma es verdaderamente una joya. Su duración es casi muy similar. De hecho, a mí me dura un poquito más esta que la de LV. Es una fragancia sumamente deliciosa. Que te da unas 5 horas de duración. Una proyección buena de una hora o y media. Y es una fragancia que su columna vertebral serán los cítricos. Con punto de especiados. Un tema maderado. Y un punto de ambroxan. Si buscas limpieza, frescura para el día a día. Y sobre todo para estos climas que próximamente llegan. Y que ya están llegando aquí a Guadalajara. Busca de la marca Emper. Intimation. La que sigue es una verdadera joya. Una fragancia bomba. Bestia. Que dura y que proyecta muy bien. La primera vez que yo la probé. Lado a lado estuvo compitiendo con Megamare de Otto Paris. Una fragancia que combina dos ADNs ganadores. Tendremos por un lado Hasibat. Y tendremos por el otro lado el ADN de Aventus. Una fragancia de verdad espectacular con un precio sumamente bueno. Estamos hablando de Suprema Sea. Not Only Intense de Aventus. La botella es un imán de huellas digitales. Pero bueno. Un aroma. Wow. Lo mejor de dos mundos. Tendremos una salida cargada de frutas. Como la manzana y la grosella. Que da en este punto frutal ligeramente ácido. Con una bergamota verde muy notoria. Combinada con un tema ahumado. Frutal, cítrico, ahumado desde la salida. Como lo es Aventus. La fragancia va secando, va secando. El tema ahumado permanece. El tema frutal va bajando un poquito. Y le da paso a una sensación. Como decirlo. Como si fuera de humo. Como si fuera una madera muy, muy densa. Cubierta por una nota masculina. Elegante. De el musgo de roble. Una fragancia que de verdad es espectacular. Que tiene esta parte frutal. Chispeante, deliciosa. Chispeante, como dicen. Con la parte ahumada. Densa. Amaderada. Profunda de Hacibat. Y este toque distintivo del musgo de roble. Que harán de esta fragancia. Una verdadera joya para los caballeros. Si quieres tener Aventus. Pero te hace muy caro para lo que dura. Y si te hace muy caro Hacibat. Para ser una inspiración. Entre comillas que no lo es. Pero mucha gente lo dice. De Aventus. No te quebres la cabeza. Vete por Suprema Sinot Only Intense. De Afnan. Es una fragancia que vale una décima parte. De lo que vale Aventus. Y tiene una duración de más de 10 horas. Y te proyecta 3 horas de forma brutal. Es una verdadera delicia. Lo mejor de dos mundos. Lo mejor de Aventus. Lo mejor de Hacibat. Lo tendremos en Suprema Sinot Only Intense. De Afnan. Y la última. Una que recientemente acaba de llegar a mi colección. Y que agradezco al buen amigo Sebastián Dolor de Mis Olores. Por haberme la guardado. Y haberme la vendido. Estamos hablando de Superman de Alderjah. Una fragancia espectacular. Este roll-on de escasos 6 mililitros con un concentrado de perfume nos dará una duración y una proyección brutales. Esto tranquilamente pasa las 12 horas de duración. Y proyecta fuertísimo entre 3 y 4 horas. Si señores. Este roll-on. Esta fragancia que te cuesta 150 pesos en Mercado Libre. O con los amigos de Alderjah México. Ya sea en Instagram o en Facebook. Puedes conseguir esta bomba. Es una verdadera delicia. Es una joya de la perfumería árabe. Un perfume distinto. Diferente. Retador. Pero que a la vez aporta mucha clase. Mucho estilo. Mucha presencia. Una verdadera delicia. Es una fragancia sumamente especiada. Muy especiada. Muy, muy potente en la cuestión de las especias. Si eres fanático de las especias. Vete por estas ciegas. Si no te gusta tanto. Aléjate. Porque es una fragancia cargada de clavo y pimienta en la salida. Muy notorias. Y cuando digo muy. Es muy notorias. La primera vez que lo usé. Me de roll-on agarré. Y yo dije. Es un roll-oncito. No. A lo mejor Sebas está mintiendo. En una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y todavía toqué. Siete. Siete roll-onazos de Superman. Y debo de decir que me arrepentí un poquito. No porque el aroma sea malo. Porque está súper, súper potente. El clavo en la pimienta. Bien marcados en la salida. La fragancia es lineal. No evoluciona tan rápido. Pero la fragancia va pasando de esta parte de clavo y pimienta. A ser una pimienta especiada con mirra. Muy marcado. Por ahí alguna nota de jengibre se alcanza a sentir también. Jengibre, pimienta, clavo. Dan paso a este tema de la mirra. Una mirra con una sensación como eclesiástica. Por llamarlo de una forma como si habláramos de una iglesia. O de unas varitas de estas que venden para aromatizar las casas. Y las energías y demás. Y cuando va llegando al final de la vida del perfume. Empieza a salir una madera un poco más robusta. Que acompaña a este tema especiado. Y a estos toques de mirra. Una madera de oud. Muy pronunciada. Nada difícil de digerir. Nada fecal. Es una madera muy densa. Muy oscura. Esto repito. Todo el nombre es un súper perfume. Súper potente. Súper bueno. Súper delicioso. Súper barato. Súper todo. De verdad. Si estás buscando una fragancia. Bestia de proyección. Bestia de duración. A un precio. La verdad. De risa. Repito. Unos 7 dólares. 150 pesos. Con los amigos de Alrijaf México. En Facebook. Y en Instagram. Estamos hablando de la mítica. Superman. De Alrijaf. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Y no sin antes recordarte. Que si eres fanático. Del contenido. Relacionado. Con la perfumería. Suscríbete a todas mis redes. Deja un like a este video. Y coméntame tu opinión. De estos perfumes. Que te acabo de mostrar. También recordarte. Que ya tenemos canal en Spotify. Búscanos como Arte del Aroma. Cada semana estaremos subiendo contenido. Relacionado con la perfumería. Y si quieres apoyar el proyecto. Puedes darle al botón. De súper gracias. Y como siempre digo. Cada nariz es un mundo. Y cada quien cuenta. Como le fue en la feria. Nos vemos en el próximo video. Chau.